Bueno, buenos días, buenos días, aquí estamos de nuevo, pero bueno, no es un día cualquiera, este es un día, pues, bueno, un día muy especial, no es este precisamente, pero en esta grabación estoy haciendo este vídeo después del conocimiento de la tragedia que se ha desarrollado ahí en la comunidad valenciana y yo como vasco, pues, me siento solidario totalmente con toda la desgracia que está todavía ocurriendo, yo tengo buenos amigos valencianos y he estado en contacto con ellos, desafortunadamente a uno de mis amigos le ha afectado bastante de lleno, no como desgracia personal, pero sí como material, le ha arrasado todo, pues, gran parte de sus pertenencias, vehículos, autocaravanas, la casa, bueno, y desde aquí, pues, poco podemos hacer, bueno, hemos aportado nuestro granito de arena en lo que hemos podido, todavía, todavía estoy, estoy muy afectado, estoy muy afectado y, bueno, he estado hablando precisamente esta mañana, he estado hablando, he estado hablando con otros, bueno, intentan llegar a la normalidad, si, 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 si se puede llegar en estos, en estas situaciones, no, y primero, pues, atención a las personas, a las familias, a todos, no, y luego ya vendrán, habrá que depurar responsabilidades de todo lo ocurrido y, bueno, no voy a alargarme mucho más en este monólogo porque aquí también tenemos que seguir la vida adelante, tenemos que seguir comiendo, tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir navegando y, bueno, ayer, domingo, pues, he estado con unos amigos, ahí, por las Islas Cies, hemos estado navegando un poco y, bueno, les dije, bueno, os voy a hacer un arrocito de los millos bueno, la verdad que ha quedado, o quedó espectacular, como quedó tan bueno ese arroz, pues, lo voy a reproducir otra vez para que, bueno, para que estas navidades, o con ya las, que ya estamos ya casi encima o cualquier día festivo, pues, lo podamos hacer, si os gusta el arroz es un arroz de marisco, así que, bueno, no me demoro mucho más y aquí os voy a presentar cómo hago yo un arroz caldoso de marisco así que, tomemos nota y vamos allí bueno, pues, aquí tenemos el espectáculo de ingredientes que tenemos para hacer este arrocito de marisco tenemos por aquí un par de nécoras unos mejillones unos langostinos por aquí tenemos aquí una lura que es un calamar, que de los que se pescan aquí, porque este está pescado el otro día aquí mismo y, bueno, tenemos un trocito, una colita de rape ayer utilicé el resto, pero bueno, de esta colita me ha quedado y lo voy a utilizar y luego, bueno, por supuesto, un arroz, un arroz redondo un poquito de tomate, del que yo me hago y luego, como vegetales, pues, tenemos una cebolla un puerro unos pimientos asados aquí en el horno y un par de ajos bueno, lo primero lo primero, antes de nada tenemos que hacer un fumet entonces, el fumet se puede hacer con todos los restos que tengamos de pescados de todo lo que tengamos entonces, en este caso, vamos a hacer un fumet con las cabezas de los langostinos y las patas y esto del calamar, de la lura bueno, empezamos con un chorrito bueno de aceite de oliva virgen extra vamos a poner aquí media cebolla de la cebolla entera media la vamos a utilizar para el fumet y la otra media ya para lo que es el arroz vamos a añadir aquí las cabezas de los langostinos y vamos a añadir también toda la cabeza las patas de la lura si tuviéramos algo más de pescado aunque le podemos poner un trocito de la cola del rape y bueno, con estas dos rodajas de ahí esta, esta la vamos a poner en la cazuela del fumet salteamos un poco ahí las cabezas de los langostinos hacer un fumet con todo lo que tengamos de pescado cabezas de pescado cualquier cosa hacemos bien y ahora le vamos a poner el agua bien no me había acordado también de que le vamos a poner también el puerro el puerrito le vamos a poner también ya aquí un poquito de sal ahí ahora tapamos y le vamos a cuando suba la válvula le vamos a dejar 10 minutos bueno, mientras tanto le vamos a ir pelando los langostinos vamos a ir pelándolos ya sabéis siempre los langostinos cuando peleamos siempre empezando por la cola se pela mucho mejor bueno, ya lo tenemos ahí ponemos aquí los langostinos en el platito las dos rodajitas de rape y la lura que la vamos a ya a cortar en rodajas ahí la tenemos reservamos con el resto bueno, ahora vamos a ir también ya la cebolla la vamos picando vamos a picarlo en muy muy fino vamos a picar también los ajos picados picados muy finos los ponemos también los reservamos por aquí y por último los pimientos también muy muy fino cortado muy fino pero últimamente le he cogido mucho gusto a esto de de asar pimientos aquí en el horno y la verdad que a mí el pimiento me encanta me encanta pues ahora me dedico a asar pimientos vamos a colar el caldito este fumet tiene muy buena pinta vamos a poner una ración generosa de aceite se caliente el aceite vamos a sofreír las necoras bueno las vamos a sofreír poniéndolas así cortadas por la mitad verticalmente vamos a tapar un poco para que no salte demasiado bueno ahora ya las tenemos de costado normal para que se hagan no mucho no hay que hacerlas demasiado tampoco bueno las retiramos y ahora aquí añadimos los languesquenos la luna y el rap saltamos bien y ya está fuera nos retiramos también y aquí sobre sobre este aceite pues ya ponemos la cebolla y el ajo esto lo vamos a dejar que se haga bien que se dore bueno ya está más o menos doradito lo hemos tenido nada un poco más de cinco minutos un poco fuego fuerte revolviéndolo bien para que no se acabe de quemar del todo y ahora le añadimos el tomate un poquito de pimentón un poco le vamos a poner un poquito de vino blanco y ahora el azafrán lo volvemos bien el colorcito ya va quedando va quedando un buen color ya bueno ahora ya cuando ha evaporado el alcohol del vino los pimientos rojitos como estos ya están hechos no tienen que hacerse se podía poner también pimiento del rojo normal o incluso verde también entonces habría que haberlo puesto con la cebolla pero esto como ya está hecho no hace falta bien ahora el arroz estoy haciendo dos raciones o sea que hoy me voy a comer una repito y la otra parte lo dejaré para otro día a la nevera vamos a revolverle bien que se impregne bien el arroz de los sabores del marisco el agua o el caldo el caldo para un arroz seco es dos partes de agua y uno de arroz bueno pues para un arroz caldoso como el que voy a hacer es el doble cuatro partes de agua de caldo y uno de arroz así que ahí va bien ahora dejamos que empiece a ya a hervir y esto más o menos va a llevar en total pues lo que tarda en hacerse un arroz unos 17 minutos vamos a ponerle probamos un poco muy bueno igual que ayer igual que ayer ayer me quedó espectacular de verdad quedaron mis amigos emocionadísimos ahora añadimos vamos añadiendo ya el marisco de coras carne y lo vamos a poner los mejillones bueno ya lo tenemos todo esto no es como la paella que ya no una vez que empieza a hervir ya no se toca aquí sí aquí le le podemos revolver bueno pues ya casi están los 17 minutitos ahora lo movemos un poquito bien yo creo que ya está vamos a probarlo como está no le hace falta más o sea que dos minutos con 15 minutos nos ha servido apagamos el fuego ahora lo tapamos y vamos a dejar cinco minutitos de reposo pues aquí tenemos aquí tenemos la comida y nada hay que seguir la vida tiene que seguir para adelante como sea y hoy va a ser comiéndonos un arrocito caldoso de marisco bueno es lo que hay venga saludos y cuidaros y que aproveche para luego bueno pues va a ir muy bien avance y y hay que cuando se va a ir y y y vamos est si vamos an y y y y si Gracias.